así que bueno estábamos haciendo estaba diseñando y bueno que he utilizado vamos a utilizar la aplicación está de aquí my master como se pronuncia porque se puede utilizar al mainly me lo voy a enseñar esta esta la hice hace mucho mirad lo podría enseñar el árbol de ideas que hice o sea sería bueno tenía pensado pero mira en antes de eso pues tan chulo esto no lo ha sacado nunca ni creo que lo saque una cosa que no sea así gente muy cercana esto lo hice antes de abrir el canal y me dije bueno puedo hacer dos líneas tutoriales o tipo blog tutoriales preparación física ejercicio psicología lesiones lesiones perdón coaching psicología entrevistas compro con profesionales y con psicólogos ejercicios con semiprofesionales te hablemos de técnica de táctica con jugadores profesionales con una máquina lanzapelota eso una idea que tengo ahí que todavía no lo he hecho que sería para un público muy específico el cual tenga opciones tenga puede acceder a máquina de lanzapelota no son baratas pero bueno hay cierto target de gente que puede llegar a tenerla y entrenar ya con con la máquina lanza bolas con un ejercicio y uno se tapa a esa máquina pueden entrenar sin necesidad de tener no llaman los entrenadores y de un tío que te tire bolas vale el típico lanza cacahuete que llamamos imaginaros mi caso quiero entrenar un rato y me da porque me ha dado por ahí pues si tengo una máquina blota público lo configuro y toco la bola esto es para digamos gente que ya tiene un nivel técnico bastante aceptable porque si tú no tienes buena técnica te pones a repetir a repetir 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 ruina favoritos entrenadores favoritos de entrenadores profesionales a ejercicios favoritos a hablar con entrenadores que ellos me aportasen su ejercicio favorito y meterlos bueno son ejercicios cinco lesiones apartado lesiones prevención y cómo curar las coaching aquí cómo llegar a ser jugador profesional que eso es lo que vamos a meter con el tema de la academia que estoy montando mostrando en el canal porque ahora mismo son niños y bueno muchos de ellos a lo mejor se perderán a lo mejor nadie llega pero si llega alguien cuando pasa mejor 23 años vamos a echar la vista atrás y habrá gente que en ese momento nos conozca y irán hostia tío porque esta gente lleva cuatro años aquí ese es el punto de inflexión creo pues un punto inflexión grande en de blog este el que me molaba y tenía bastantes cosas mira mira entrenamientos jóvenes promesa con jugadores semiprofesionales con jugadores profesionales y con mi hermano y conmigo ahí el mago también me tío no lo metí el mago que hay cogiendo bastante peso es mate y para mí evolucionando muchísimo como como profesional y una persona que se deja aconsejar increíble un buen fichaje mucho y circuito fab que es sacar cosas del circuito cuando vamos a competir retos hemos hecho ya retos en el club reserva de legrón viajes para el experience tengo grabado tres o cuatro viajes a suecia y no he publicado solamente que lo publiqué uno en dos partes pero tengo tres más grabados pero que no he editado lifestyle que había que meter bueno nuestra para nuestra forma de ser nuestra forma de entender la vida para yo creo que haciendo eso no creces tanto como sacar solo tutoriales que hay canales que solamente sacan tutoriales eso tiene mucho power a la hora de coger gente de suscriptores pero nosotros realmente yo prefiero tener poquito pero bueno o sea que el que se suscriba y estén en la campana o con vosotros que sois miembro lo estáis no ya no sólo por porque os gusta el padel sino porque habéis entendido cómo somos y lo compartís creo que eso es clave tecnología me gusta mucho entrenamiento circuito fab es un blog bueno está chulo solice mira creado para que no creas que es mentira lo pone aquí a ver se ve muy chiquita y la letra se ve fatal que tengo que actualizarla la versión pro también para que se vea bien creo que no habéis leído nada si se ve muy mal tengo que actualizar la versión pro está creado por en el 14 del 1 del 2018 y nosotros abrimos el canal el 1 del 44 meses antes de abrir el canal bueno y este de j3 padel de la línea de negocio que vemos que vemos nuestra está el software por un lado que no contasa movida que también la tenemos por ahí algún día pero contaron la formación online en la que he contado y la academia que es lo que estáis viendo también el canal y ya saca bastante marca de padel eso es babola eso es otra paranoia que tengo por ahí la story que la tienda y j3 promo sport puse en su día que son cosas de merchandising como esto vale esto fue un regalo de mario que me lo mandó sabe que me encanta las tazas y me lo mando que grande bueno voy yo también beberlo un rato vale nos vamos nos vemos nos leemos en el youtube de de manu a ver si va a estar gracioso no estaba xorili aria les saltan todos voy a hacer un bastante directo esto me apetece pasa que bueno no tiene entorno ojalá pueda tener de mañana un pequeño setup y puede conectar y ver cosas bueno ahí ha llegado a la macaca lo dicho haremos más conexiones de esta y muchas gracias por el apoyo que nos dais vamos a ver un poquito en directo de de manu muchas gracias por estar ahí y apoyarnos como siempre los que no estáis en telegram meteros en telegram ok enteros en telegram mira que está aquí no me da ni cuenta cómo ha ido bueno lo dicho nos vemos el próximo detrás de la cámara aquí tú mira por ahí y están por ahí anda más frío esto de cosquillas nos vemos equipo nos vemos bye bye a ver los voy a ver ¿ves a alguien o no? no algún día los veremos dile adiós adiós y